Que Dios los bendiga, jóvenes. Es para mí un gusto nuevamente estar con el curso de culturas e idiomas mayas. Así es que haremos un breve repaso para que ustedes puedan realizar bien su vocabulario. Así es de que realizarán tres veces en MAM la palabra, una vez en español, y van a ilustrar. Así es de que, chicos, esfuércense un poquito, sé que están cansados, pero ánimo, ánimo, chicos. Empecemos entonces. Hachnáctzmíl, escuela. Subíl, almohadilla. Muy bien. Hachnáctzmíl, estudiante. Shboh, amigo. Shboh, amigo. Temshnáctz, aula. Temshnáctz, aula. Kukwil, banca. Kukwil, banca. Zutnam, bandera. Zutnam, bandera. Tukwil, basurero. Tukwil, basurero. Ketmíl, borrador. Ketmíl, borrador. Kukwil, campana. Ketmíl, computadora. Ketmíl, computadora. Tseokwil, caillón. Tseokwil, crayón. Hachnáctzmíl, escuela. Hachnáctzmíl, escuela. Tseokwil, lapicero. Tseokwil, lápiz. Tseokwil, lápiz. Tseokwil, pizarrón. Tseokwil, pizarrón. Ketmíl, sacapuntas. Ketmíl, sacapuntas. Ketmíl, témpera. Ketmíl, témpera. Muy bien, chicos. Este fue nuestro idioma mam. Entonces, que se habla en nuestro departamento. Y pues fortaleciendo el curso de culturas e idiomas mayas. Así es que Dios me los bendiga. En gran manera que tengan un buen fin de semana.